¿Qué pasa chicos de un chuve? ¿Cómo están? Mi buen saludo del día de hoy aquí en Wefra Juegos Desde el puto principio había querido estar parado en el set Puta madre, no estoy grabando la voz Este día tenemos muchos cambios, estamos muy muy felices porque Tenemos el nuevo set, véanlo como quedó, quedó verguísima Neta me mamó el encuadre, me mamó todo Y desde el principio, así de la historia de Wefra Juegos Había querido tener esta cosa parada, o sea, había querido salir parado Y pues me sentaron a huevo, a mí no me gustaba eso Ya estoy parado, ya puedo hacerlo parado Pero para los que les guste sentado, pues también voy a tener videos sentados Van a ser unos y otros, dependiendo de lo que hagamos Pero este primer video tenía que ser parado a fuerza Si tú no lo sabes, recuerda que voy a hacer un torneo de Fortnite de Navidad Para celebrar el reciente lanzamiento de Pokémon Y que en Diciembre es el mes de mi cumpleaños Entonces, por eso, si quieres participar con un lugar totalmente asegurado Tienes que comprar mis 10 segundos, que aparte están a mitad de precio Así que ve, compra tus 10 segundos y participa para ganar pavos, skins Y también colaboraciones conmigo y con Santi Entonces, pues nada, pasemos al video En este video tenemos noticias como Que Google Stadia salió, pues más o menos, pero se está recuperando Que Fortnite 2, capítulo 2, ya está confirmado Y que un nuevo Half-Life está confirmado Así que nada, hágale con el video La primera noticia, como te lo decía, tiene que ver con Google Stadia Es este servicio de streaming que es muy popular Actualmente ya acaba de salir en Estados Unidos Porque aquí en México y en estos países somos pobres y no nos quieren Pero ahí ya salió y están diciendo que está cumpliendo con las expectativas Pero al principio salió con 10 títulos nada más Y ahorita ya actualizaron con otros hasta que llegaron a 22 títulos Entonces, la verdad, es una gama de títulos bastante amplia Y hay unos buenos, o sea, está NBA 2K20 También está Red Dead Redemption 2 Samurai Shodown, la saga de Tomb Raider O sea, neta, hay juegos bastante buenos O sea, hay juegos que me sorprendieron Por ejemplo, Samurai Shodown Ni siquiera podría pensar que iba a estar Ni Red Dead Redemption 2 Entonces, si quieres jugar Red Dead Redemption 2 en todos lados Tienes que comprar Google Stadia Y estar al pedo con los streamings El siguiente enchufe dorado Creo que solamente quería participar en el torneo Porque solamente me puso Joshua y Angry son hondureños Solamente puso eso Ok, pero ya estás participando en el torneo de Fortnite Se descubrió un importante ajuste en un arma Que pues no anunciaron Porque Epic sigue sin darnos los parches que le pedimos Diego ¿Por qué Epic? ¿Por qué no nos das los parches? Es que neta, no entiendo No entiendo por qué no da los parches Epic Pero bueno, de eso se van a encargar los Dataminers Los Dataminers van a ser los nuevos informantes De lo que va a pasar en los parches Y ahorita nos informaron que la escopeta legendaria Y la escopeta épica Bajaron el tiempo en el que puedes cambiar de un arma para otra No recargas, sino más bien cuando la sacas Literal, cuando sacas la pistola Entonces el tiempo bajó de .500 milisegundos a .484 milisegundos Es decir, bajó .16 milisegundos el tiempo de salida para estas dos En comparación con la azul Entonces la verdad está bastante, bastante bueno Esto es de la escopeta táctica morada y legendaria Acuérdate Xbox ahora sí le está sudando Primera vez que tiramos algo A Xbox ahora sí le está sudando Porque dijeron que van a tener más RPGs en la consola Que este es un mercado que no han explorado tanto Y les parece bastante, bastante bueno A mí también me parece una gran idea De hecho, el argumento que siempre doy cuando me dicen ¿Qué prefieres? ¿Xbox o Play? Digo, pues depende para qué lo quieras Si lo quiero para multijugador y para shooters Prefiero el Xbox Y si quiero solamente jugar yo solito un rato Y tener un tiempo agradable Prefiero mil veces el Play Entonces, esto es la tirada que le tenían que dar Muy bien, muy bien Xbox te lo aplaudo Felicidades porque lo has conseguido Y pues, espero que saques buenos RPGs Dieron como ejemplo de Outer Worlds Y que quieren hacer cosas así Cosas innovadoras y que estén muy chidas ¿Nintendo odia a Roku? Esta es una pregunta que se han hecho varias personas últimamente Desde el lanzamiento de Pokémon Sword and Shield Porque desde que salió este juego Y lo instalabas en tu consola En el Nintendo Switch No podías prender tu tele si era Roku O sea, lo conectabas Todo muy bien, prendía y pum Se apagaba y así constantemente E incluso con unos aparatos Roku Porque tú sabes que no solamente venden las teles Primero ponen los aparatos estos Que hacían Smart TV tu tele Y pues también te la apagaba Entonces todos estaban así como ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Hasta que relacionaron que fue el Pokémon con el Roku Entonces esto dio la teoría y el meme De que el Nintendo odia a Roku Y que no sé qué tanto Pero pues no es nada parecido Solamente es un bug Que está afectando a las consolas de Nintendo Switch Con Pokémon Sword and Shield Pero dijeron que lo van a arreglar Para que puedas jugar en tu tele Y que neta, una disculpa Yo digo que nos deben de dar La National X por este error A ver Una importante actualización para Fortnite Esta actualización te va a dar todo Esta actualización te va a dar amor Si juegas en PC Si no juegas en PC Mejor pásate esta noticia Porque no te sirve de nada Pero si sí juegas en PC Quédate Si tú tienes una tarjeta gráfica de millonarios Que te deja jugar con DirectX 12 Pues felicidades Porque Epic va a lanzar una actualización En la que te va a permitir llegar A más fotogramas por segundo Y a una mejor resolución de la que ya tenías Neta Fortnite 2 Es un juego shooter Battle Royale Que se ve muy bien O sea, neta tiene unas gráficas Bastante, bastante buenas Y los frames per second No están limitados a una cantidad baja Para que se vea bonito Entonces, si ahora le van a meter más Para que se vea más bonito Con tu tarjeta gráfica de millonarios Pues por qué no hacerlo Así que ve Optimiza a tu Fortnite Quizás no le pongas hasta arriba Para que juegues como un pro Y súbele a esos FPS Capcom acaba de anunciar Street Fighter V versión 80 Con la Championship Edition Esta misma compañía Que nos dijo Ya no voy a sacar estas cosas Ya está en el pasado Ya no voy a sacar mil versiones Del mismo juego Pues no sacó otra versión nueva Pero la verdad Esta se ve buena Porque trae todo el contenido De Street Fighter V Y Street Fighter V Arcade Edition Por nada más 30 dólares Aparte de esto También va a tener A el mejor personaje Mejor voz de la historia De Street Fighter Gil Con el Resurrection Porque este jefe Neta lo odiaba O sea, neta No saben cuánto Cuánto odio le tengo a esta persona Porque ya que le ganabas Y pensabas Ay, huevo Ya soy la verga Ya le gané Y te quedaba así de vida Aplicaba un Resurrection Y se paraba así Se le llenaba toda la vida Y regresaba más mamado Maldita sea Vas a poder tener Este personaje dentro del juego Por 5 dólares También si no quieres Comprarte la nueva edición Pero si, si Va a salir en febrero Y va a costar 30 dólares ¿Qué más te quita? 30 dólares no es mucho Es oficial señores Half-Life tiene una nueva edición Una nueva entrega Pero no es el 3 Puta madre No es el 3 Todos lo llevan pidiendo años Asegurita Desde que tengo memoria En el mundo de videojuegos En internet He visto el meme Y el chiste de Half-Life 3 Y que por todo se confirma Pero Desafortunadamente No lo vamos a tener Pero sí un nuevo juego Se llama Half-Life Alyx Y este va a ser para VR En específico Obviamente Para el Steam VR No sabemos de qué va a tratar No sabemos cómo va a ser Sabemos que va a estar verga Porque es Half-Life Pero No sabemos En qué momento Se les ocurrió esto Y en qué momento Lo desarrollaron Sin que hubiera nada De filtraciones ni nada Pero Lo que sí sabemos Es que todos están muy emocionados Por esto Incluyéndome E incluyéndonos a todos Aquí en Wefer Así que Se va a anunciar este jueves 21 de noviembre A las 12 pm Para que estés pendiente De la transmisión No voy a poder Ah no, sí se puede Yo voy a estar presente ahí Yo voy a estar haciendo stream Por Twitch Si quieres verlo Pues me vas a también Canal de Twitch Y me ves reaccionando A Half-Life Alyx Suspenden a profesionales De FIFA 20 Por un conflicto racista Hubo varias cosas raras En este conflicto Te voy a contar cómo fue Resulta que un jugador Está hablando con otro Por mensajes O sea no fue físicamente Por mensajes Y por estos mensajes Se llevó a la conclusión Que ambos hicieron insultos racistas De uno hacia el otro Y por eso quedaron suspendidos Del próximo campeonato De FIFA 20 No les dijeron Si van a estar suspendidos Pues más allá De este campeonato Hasta ahorita Solamente tienen esto Pero pues es uno De los más importantes Del año Y que más se van a perder Por eso O sea se me hace una tontería El hecho de que Se estaban insultando así No el hecho del racismo Eso se me hace muy mal Pero el hecho de que Llegues a las palabras Y a insultar a una persona Que ni siquiera conoces Por unas tonterías O vete tú a saber De qué estaban hablando No creo que sea algo Muy importante Pues la verdad Se me hace estúpido O sea poner en riesgo Tu carrera Más ahorita que ves Que están repartiendo Vans como si fueran paletas Pues no O sea neta Te aguantas tantito Y dices bueno güey Pues sale Si tú no quieres Está bien Yo voy a seguir Con mi vida Y pues ahí te ves EA lo está haciendo Muy bien Si tienes curiosidad De quiénes fueron Los jugadores baneados Son Son Just 1875 Y Gold Machine Ambos están baneados Por comentarios racistas Ok Esto se viene grande Esto está muy grande Y esto está muy cabrón Ya se datamineó Muy cabronamente El nuevo Battle Royale De Call of Duty Modern Warfare Este juego Que está buenísimo La historia está bastante buena El multiplayer Lo están arreglando Porque la Claymore Y la puta escopeta esa Estaban rotísimas Pero ya va mejorando todo Pero El Battle Royale Se ve con madre Se dice que va a tener 200 jugadores Al mismo tiempo Papá O sea que es eso 200 jugadores Es muchísimo Aparte de estos 200 jugadores Vas a poder revivir A las personas En unas ambulancias Pero no va a ser igual De fácil que en Fortnite De que apareces y ya No Vas a revivir Frente de otra persona Y van a tener un duelo a muerte Y el que gane Va a ser el que reviva Esto está de huevos Y todo tu loot Se va a quedar En una como camioneta En la que puedes ir por tu loot Y esto está increíble O sea trae varias cosas Muy novedosas Varias cosas buenas Y varias cosas que anhelo Porque el otro El Battle Royale De Call of Duty Me gustaba muchísimo Y este El Team Wéfere entero Lo va a jugar en Stringing Barnabé Este modo se ve de huevos Se dice que va a ser un juego aparte O sea que va a venir incluido Obviamente con lo que ya compraste Y que lo puedes lanzar Desde el mismo juego Que ya compraste Pero que va a venir Como una aplicación externa Por si quieres solamente jugar eso Entonces la verdad No veo por qué no creerle A esta persona Que ya nos ha revelado varias cosas Que su nombre es Seneskayo O Senescalo No sé como se diga Pero él ya la tamaineó Varias veces cosas Que fueron totalmente ciertas No veo por qué no creerle Pero toma esta información Con discreción Alguien que seguramente va a jugar El Battle Royale De Call of Duty Es el siguiente Enchufe de dorado Que nos dice Hola soy Dexpec Gamer Quiero invitarles a mis canales El primero es Dexpec Y me voy de viaje a China Felicidades Y el segundo canal es Dexpec Gamer Un buen nombre Para cambiarle el rol A Dexpec original Y nos dice Juego Free Fire Y Call of Duty Estaría feliz de recibirlos Entonces por favor Hagan que Dexpec los reciba Y suscríbanse a su canal Muy bonito tu capítulo 2 Epic Pero cuando empieza La segunda temporada Del capítulo 2 Eso es lo que todos se preguntan Dicen que quieren ver Un tema de Navidad Que por qué no pasa nada Que por qué no anuncian nada Pues bueno Gracias al Data Mining Este Wefra News Se debería llamar Wefra News Data Mining Porque neta Todo ha sido por Data Miners Gracias a esto Se descubrió que Entre el 14 Y el 19 de Diciembre Que por cierto es mi cumpleaños Va a salir la temporada 2 Del capítulo 2 De Fortnite Esto se cree Porque hay un Literal un código Que dice Season End Season Start Entonces pues Se cree que Si va a ser eso Suena bastante lógico Suena bastante coherente Si me lo preguntan a mi Pero Esto si no te lo puedo confirmar Esto es un Data Miner Que ahí va empezando Si tiene sus cosas ciertas Sus cosas falsas Pero Yo no veo por qué no creerle La verdad Se me hace bastante razonable Que empiece En esas fechas Porque ni es Navidad todavía Pero tampoco es muy temprano En Diciembre Entonces la verdad Yo creo que si va a ser Más o menos Por esas fechas Hay que saquen los 14 Days of Fortnite Como la vez pasada Para que tengas retos buenos Y subas de nivel En ese pase de batalla Papu Pasemos a la parte de preguntas La primera vez de Meme Boy 2020 Nos dice Hola Durán Te vengo a preguntar ¿Cuál es tu Pokémon preferido? Saludos desde Colombia Y saludos a Maura Hoy es el día opuesto ¿Por qué por fin alguien Le manda saludos Y no al Durán? Pues le mandaste a los dos Pero ok Y para contestarte esa pregunta Aquí está mi fiel peluche De Ombrion Que me regaló Maura Hace como 3 cumpleaños Y me mama Y lo quiero muchísimo Y lo he cuidado mucho Desde entonces Él es mi preferido Y de mis preferidos También está Lucario Carchomp Y pues ahí entre muchos más La siguiente es de BigSam383 Y me dice Hola Durán El 26 de noviembre Es mi cumpleaños Y me gustaría mucho Que me podrías felicitar Mi pregunta es ¿Cuál es el juego Al que más horas Le has invertido? Pues bueno Felicidades por tu cumpleaños En serio Casi fue en la fecha Faltaron algunos días Pero ya te lo tienes asegurado Felicidades Espero que te la pases muy bien Ve esto en tu cumpleaños De nuevo Espero que comas rico Y que te compres Lo que tú quieras Y contestando a tu pregunta El juego Al que más dinero Le he invertido No sé O sea neta No le he invierto O sea Dices de microtransacciones Y así no sé O sea yo creo que debe ser Un juego que tenga En la edición especial O algo así Porque si no No creo que ninguno Y la siguiente es de CleanerTheKing Y me dice Hola Quisiera que me saludaras En el Prox Saludos Ya bye No es cierto Sigue tu pregunta Hola Durán Si puedes recomiendo A mi Instagram CleanerTheKing Soy nuevo Y tengo pocos seguidores Saludos desde Cuba Pues te mando saludos Hasta Cuba Y te mando seguidores Hasta Cuba También vayan a verlo Por favor Pero mi pregunta es ¿Para ti cuál fue la mejor Y peor skin De esta temporada de Fortnite? Pues hasta ahorita No he visto todas Pero la neta Todas las skins Que son tryhard No me gustan nada Todas las skins Que le cambian Neta el color Al puto mono Y ya No me gustan nada Entonces todas esas Son las peores Y la mejor De todas Sin duda alguna Es bueno Aunque no sea de esta temporada El de Mogorgon O la salchicha O el plátano Con esqueleto Y si te referías A las que vienen En el paso de batalla Pues la mejor Es el de agua El acuoso este Y la peor Es el puto pescador ese Y la otra vieja Que te daban al principio Que asco de skins Pero bueno Recuerda suscribirte al canal Seguirme en Instagram En Twitch En Facebook Y también en Twitter Si te gustó Dale like Compártelo con tus amigos Y por favor Ve todos mis videos Tuvimos mucho contenido Para ti Porque te amamos Nos vemos en el siguiente video Bye